Mujer 2 2 3 4 4 5 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 18 19 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 28 30 30 30 30 30 30 30 30 32 33 36 Ayer estuvieron echando lomo, que lo ha hecho José Manuel, y esto también, echaron todo eso. ¡A la izquierda! 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 ¡A la derecha! ¿La dirty personaje? ¡Va, vay, vay! El Camino de Alquistra ha andado ahí en la bodega de los... ...esas. ¿Quién va a ir para acá? Para acá. De Moreales. ¿Quién va a ir para allá? Sí. Allá para los de... ...el Peñal de Romero. La última raya. Se tira, baja del puente... ...tira por el carreterín. Vaya para Arenales ese. Lo cortamos por ahí. No, no. Ya no cortemos por ahí. No, no. Ahí. 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 Ya no quites más. Dale vuelta ahí, pa' ver. ¡Bien! ¡Bien! Ahí.